Una economía destrozada, es una economía que no va a generar los puestos de trabajo que se requieren para reducir la pobreza, para generar los ingresos tributarios que va a requerir el Estado para pagar su misma planilla, pero más aún, pagar también, no solo planilla, deuda pública, el servicio de la deuda pública. Vea lo que está diciendo Moody's hoy. Moody's está previendo que para finales de este año la deuda pública como porcentaje del PIB va a andar en el 70%, que para el año entrante va a andar ya en el 75% a finales del año entrante. Está previendo que el déficit para este año, el déficit fiscal, va a ser aproximadamente un 10% del PIB. Creo que se está quedando corto. Y básicamente dice, ese nivel de deuda es insostenible para Costa Rica. Costa Rica no tiene los ingresos para hacerle frente a sus obligaciones. Y estamos así, a un pelito de que los bonos de Costa Rica sean categorizados como bonos basura, como bonos chatarra. Y si eso es así, ahí se va en banda los fondos de pensiones que están colocados en, que están colocados en bonos de gobierno. Este, se nos va la imagen, lo poco que queda de la imagen de Costa Rica como un país serio y responsable, y además responsable. Este, esto vendrá acompañado de un montón de problemas sociales, cuando no haya plata para pagar salarios, para no haya plata para pagar aguinaldos, cuando no haya plata para pagar el bono proteger, hacer esa transferencia a la gente con el bono proteger, se intensificarán los saqueos y la delincuencia, que ya está desbordada, básicamente va a terminar de desbordarse y hacer de Costa Rica, volviendo al tema del turismo, y hacer de Costa Rica un país no apto para ser visitado por turistas, por el nivel de deterioro social en el que se encuentra. Y ya ahí sí que es terminar de poner la lápida al país. Así de serio es lo que estamos viviendo. Y por eso es que, decía anteriormente, no tenemos tiempo que perder. En estos momentos, este, el tiempo perdido, hasta los santos los lloran, dice una expresión popular. En estos momentos, no hay tiempo, gobierno, entiendan, no hay tiempo para estarle pidiendo a la ciudadanía que le mande de aquí a mediados de septiembre algunas ideas sobre cómo reactivar la economía. Se requiere de inmediato empezar a tomar el control de este barco y empezar a tomar las medidas que reactiven el turismo fundamental para que esa turbina, volverla a arrancar y, aunque sea con poca fuerza, empezar a meterle fuerza por el propósito de levantar nuevamente al país. Y de la mano con eso, tiene que venir la apertura ya de los restaurantes, la apertura de todos los hoteles, la apertura de todos los bares, la apertura de todas las actividades económicas que en estos momentos están vedadas, están cerradas. Y la eliminación de la absurda restricción vehicular. Todo esto tenemos que empezar a hacerlo ya de forma integral.